o de usar el transporte público. La X350 soporta un peso de 150 kilogramos. Su velocidad promedio es de 45 kilómetros por hora y su autonomía de 45 a 55 kilómetros. Por tu compra se incluye el cargador, los pedales y una capa impermeable. Puedes elegir tu color favorito y lo mejor de todo es que no requieres documentación como licencia de conducción, SOAT o teudor mecánica. Solo debes portar tu tarjeta de propiedad y factura. Cicleta eléctrica RX está lista para que tú la compres. Información a estos números telefónicos que aparecen en pantalla.